Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Commander 8x8 y como dice el título de esto, la madre de todas las campers es una casa para 10 bueno, quien dijo que el caravaning no estaba hecho para la familia numerosa bueno, en este camión camperizado sobre espacio y bueno, hablemos un poco de este vehículo bueno, cuando creíamos que la locura por el caravaning comenzaba a perder fuerza a medida que el verano iba tocando ya su fin con el fin del verano europeo, bueno, se ha encontrado con la madre de todas las campers este Commander 8x8 que es un auténtico bloque de apartamentos sobre ruedas eso sí, concretamente sobre 8 ruedas como indica su nombre bueno, los responsables de esta gran creación han sido los especialistas de SLRV Expedition Vehicles y bueno, y querían mucho llamar la atención, desde luego lo han conseguido aunque no se está ante un vehículo de mera exhibición bueno, se advierte, porque bajo la piel de este Commander se encuentra un camión MAN 8x8 de 8 ruedas motrices que a poco a poco ha ido convirtiéndose en un hotel rodante cuyo valor podría alcanzar los 1,12 millones de euros según afirma el fabricante yo creo algo así como 600 millones de pesos chilenos bueno, la distribución de este camión campesino es más sencilla de lo que se puede imaginar bueno, la planta de arriba está habilitada para 6 personas, niños preferiblemente pueden acomodarse y dejar un enorme espacio abajo en la habitación principal para los padres bueno, junto a esta suite principal se encuentra una cocina completa así como el salón con espacio para 10 comensales y una cama supletoria que se despliega gracias a un mecanismo electrohidráulico para dar cabida a otras dos personas si es que, ¿quién se resiste a llevarse? bueno, un par de invitados enrollados en vacaciones cuando tiene apartamento en propiedad bueno, no sé bueno, por supuesto la dotación del Commander 8x8 incluye una ducha, fregadero y hasta una lavadora así como cocina de gas, un refrigerador y otros electrodomésticos en definitiva, todo lo que tendría en una casa la playa inconveniente, bueno, su gasto energético es elevado y según confiesa su creador, lo ideal es contar con una fuente de alimentación para conectarlo para conectarlo a la misma y ayudar hacia su sistema de autoabastecimiento del que el fabricante no revela todavía muchos detalles de los tanques de agua, si precisa algunas cosas interesantes como que cuentan con bombas para la extracción y filtración por osmosis y bueno, en cualquier caso tal y como se revela la imagen adjunta este espectacular camión camperizado es todavía un proyecto aunque bastante avanzado bueno, se va a seguir la pista para conocer sus detalles definitivos o en seguro antes de que se termine este presente año 1019 y bueno, con esto me despido, adiós, camifera, chao